Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar a pasar las fotos desde vuestro teléfono iPhone a un ordenador con sistema operativo Windows de cualquier versión. Para ello no tendremos que descargar ninguna aplicación. Tan solo necesitaremos un cable de transferencia de datos de iPhone, que normalmente es el mismo que usamos para cargar la batería. Solo tenemos que desenchufarlo del adaptador y por ese mismo lado conectarlo a una entrada USB del ordenador. Por el otro lado lo conectamos al teléfono como si fuésemos a cargarlo. Desbloqueamos la pantalla y si nos aparece este mensaje pulsamos en permitir para que nuestro ordenador pueda acceder a las fotos del teléfono. Ya en el ordenador abrimos el explorador de archivos. Buscamos nuestro iPhone. Normalmente lo encontraremos aquí, en este equipo. Aquí lo tenemos. Hacemos doble clic en él y seguimos haciendo doble clic en todas las carpetas que nos aparecen hasta que llegamos a las fotos. Abrimos una nueva ventana del explorador de archivos. La arrastramos hacia el otro lado. Para ello colocamos el puntero del ratón en su parte superior, pulsamos el botón izquierdo y sin soltarlo movemos el ratón arrastrándola hacia el lugar donde queremos colocarla. Soltamos el botón. Buscamos la carpeta donde queremos pasar en las fotos. En nuestro caso en la carpeta imágenes. Vamos a pasar una de las fotos del teléfono a esta carpeta. Colocamos el ratón sobre la foto. Pulsamos el botón izquierdo y sin soltarlo movemos el ratón hacia la otra ventana, de forma que arrastramos la foto hasta la misma. Soltamos el botón y la foto está copiada. Si queremos pasar varias fotos a la vez, colocamos el puntero del ratón a un lado de la primera de ellas. Pulsamos el botón izquierdo y sin soltarlo movemos el ratón seleccionando todas las fotos que queremos transferir. Soltamos el botón. Ahora colocamos el puntero sobre cualquiera de ellas. Pulsamos el botón izquierdo y sin soltarlo arrastramos hasta la otra ventana. Soltamos el botón. Todas las fotos están copiadas a nuestro pc. Con este método las fotos nunca se borran del teléfono. Hemos terminado. Si este vídeo te ha resultado interesante, por favor pulsa like. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.